Acto 2 ¡Oh sí! ¡Armadura! Te quedé con el de bien ¿Qué es eso? Solo llamando a favor Hablando de favor Probablemente quieres esto de vuelta Gracias, Del ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Es que no sé qué quiero! No quiero en el Majabrus No, gracias Nada tendría La tengo de fragmentación Aquí había munición Aquí tenemos Lanzer de trono Gracias Lanzer normal Y lanzer personalizado ¡Ah! Vale Pues no sé, no sé Aquí hay granadas de estas Pero es que no sé si quiero un Franco Yo creo que el Franco no vendría nada mal Sobre todo ahora desde el balcón Pero bueno, ahí va ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Están smediendo por las paredes! ¡Lanzer de trono! ¡Target subcrito! ¡Oh mierda! ¡Firando! ¡Subtúe y deten! ¡Móde engañado! ¡Esto fue ¡Foxa! ¡Target subcrito! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Nos! 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 ¡Ey! ¡Está tirando! ¿Eso es? ¿Está terminada? No, no creo que así. ¡Oh, Dios mío! ¡Más trompones! ¡¿Estás mentira?! ¡No piensas! ¡No piensas ni nada! ¡Ahhh! ¡Mierda, Dios mío! ¡Kestel está volviendo! ¡Ale! ¡Oh, ya está! ¡Ale! ¡No hay una puerta! ¡¿Donde se va? ¡Hists de golpe de la casa! ¡Nos! ¡No hay una puerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Alar! ¡Alar! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Se ha saltado! Lleva la pata. ¡Venga, otra vez! ¡Ah, ha empezado al principio! ¡Ah, qué mal! ¡Ah, qué mal! ¡No, no, espera! Entonces... ¡Tasca! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ahí vamos! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fallado! ¡Vamos! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Esto no es! ¡No es el final! ¡Esto! ¡Está empezando! ¡Muy ahora! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡¿Estás broma?! ¡Oh! ¡No me he matado! ¡Ay! ¡No me disparas! ¡Ah! ¡No me disparas! ¡Ah! ¡No me he matado! ¡Ah! ¡No me he matado! ¡No me he matado! ¡No me he matado! ¡Ah! ¡Quita en medio de ella! ¡Qué huellas, tío! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bueno, espera! ¡No, teóricamente! ¡Ah! ¡Se ha ido el Frank otra vez! ¡Igual que antes, tío! ¡Ah! ¡Dijo Dios! ¡No, vea! ¡No! ¡No se ha ido el de mi casa! ¡No se ha ido el rato! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No! ¡No se ha ido mejor! ¡No! ¡No! ¡No se ha ido!!! ¡Oh! ¡Gira! ¡Vamos, coño! ¡Gira! ¡Venga, venga! ¿Qué falta ahora? ¡Ahora se queda aquí arriba el rey! ¡Vamos! ¡Espera ahí! ¡Vamos! ¡Ponete ya, maldito! ¡No lo ves, eh! ¡Es pesada esta mujer, eh! Y por lo menos se apareciera en persona ¡Ponete ya! ¡Más roquete! ¡Incómodo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ya no se mueve y ya no se mueve! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Uh oh! ¡Oh, boy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, mierda! ¡Vamos un poco más al coche! ¡No, no quiero esto! ¡Macionable! ¡Muy bien! ¡Venga, coge munición! ¡Me quedaré con el láser! ¡Que es buen arma! ¡Eh! ¡Francantirador no hay! ¡Munición! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero tengo todo lo que necesito! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir muy clásico! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Citizens! ¡Estás en el área legal! ¡Uh, chicos! ¡¿Qué diablos está en el área legal? ¡No te vayas! ¡Oh! ¡Había otro! ¡Gracias compañeros míos! ¡Joder! ¡No! ¡Esta está cogido! ¡Vamos allá! ¡Citizens! ¡Estás en el área legal! ¡Muy bien! Están las otras bolas que llegamos antes. ¿No? Vale. ¡Oh, venga! ¡Le di un tiro! ¡Es de un golpe! ¡Madre mía! ¡Ah ya sabemos que cosas no hacer! El truco se cayó y la casa está en fuego. ¿Hay un plan B? Sí, hay un plan B. Sí, pero está en el sótano. Vamos. Vamos a salir. Vamos. Vamos, bolita. Ven. Vamos, vamos. ¡Dánsula! Ya está, cuidado. Si. ¿Sí se puede? ¿Ves? ¡Claro a ahora! ¡Tenemos que salir con la ardida! Vamos, oye, mira... ¡Ah! ¡Fañó! Genial. ¡Suscríbete! ¡Un otro Jez Shepard! Chicos, este lugar está subiendo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Solo por el fuego ya! ¡Madre mía! Otro coleccionable. ¿Y esto qué es? ¡Logro! ¡Has recuperado 10 coleccionables! ¡Perfecto! Lo grito, lo grito... ¿Vas a visitar? ¡Vamos! ¿Quieres saber la última vez que salió ahí? ¡Sí, lo haré! La mañana... y la mañana antes de eso... Perdón por las plantas, James. Tenemos un problema de venta en estos días. Quizás has notado. Con suerte, Jin va a pensar que no nos salió de la casa. ¡Va a ver! A ver, ¿qué por aquí? Nada, vale. A mí me ha gustado del todo esta vista nueva que han puesto. La otra me ha gustado más. Creo yo. A ver, aquí no veo que haya nada. Uh, aquí hay cosas. Lancer... Grasher. Voy a tope. ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Jo! La pobre casa de Marcos. ¡Ide! 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 Como dije... ¡Bienvenido a casa! ¡Bienvenido! Parece que los hemos perdido. ¡Vamos a la guardia! En Francia. ¡Sí! ¡Ay, de primero a morir, cabron! Madre mía que rojo me dejó ¿Qué coño? Vamos a ver, voy a ir por aquí Awww, no me acuerdas No, no me acuerdas No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Debemos que no lo pierdan! ¡Condor en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Activate la preventiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Op! ¡Ahí el otro! ¡Noooo! ¿Pero por qué? ¡Por qué? ¡Yo no entiendo porqué! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me cago en! Es que dan las hostias muy grandes y muy fuertes. Y muy rápidas. Y yo soy muy lento y me he quedado todo empanado. Venga, otra vez. En locura se muere, ¿eh? En este juego. Sí, en locura en este juego se muere definitivamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Efecta aisl! ¡Vamos! 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 ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Valencia. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Pero qué puta mierda, Marcus y el resto! ¿Qué hacéis? Todos juntos hay muertos. Me cago en todo. ¡Joder! Parece que hemos perdido. ¡Claro por el jardín! ¡Debenamente no lo perder! ¡Condor, incoming! ¡No puedo cargarme yo solo al... ¡Condor, guardián! ¡Aquí, no puedo cargarme yo solo! ¡Aquí, no puedo cargarme yo solo! ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Iniciado! ¡Supresión activado! ¡Aquí, no! ¡Demasiado lento! ¡Me he agachado! ¡Otra vez! ¡Y eso que lo he escuchado! ¡Vamos! ¡Esto no puede ser! ¿Cuántas veces he muerto aquí ya? ¡Madre mía! ¡He muerto como cuarenta veces ya! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡No puedes morir! ¡Vamos! ¡Vamos a la mierda! ¡No os vengáis todos por aquí, coño! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Para si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde está eso? En el otro lado de la estación. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. Vamos. Madre mía como ha dejado, por dios. Vamos. Joder, se muere, tío. Vale. ¡Otro más! Madre mía no se rinden, eh. ¡Pero gracias! Estoy muerto. Oh, mierda. No se rinden. ¡No! ¡Reload comenzando! ¡No me danse! ¡Lo tengo! ¡Ahí vas! ¡Déjame si eso fue un acto! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 Vale, ahí tenemos que ir. No creo que haya nada aquí. Está abierto hace muerto. Vamos, abrir. Vale, fuerte. Joder. No sé si. Guardiánes incluidos, por Dios. Creo que tiene mucha movilidad por lo menos. Primero. Tengo que explicarlo. Tengo que explicarlo. ¡Estaba muerto ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, coño! ¡Venga ya! ¡No me he cagado! ¡No me he cagado! ¡No me he cagado! ¡No me he cagado! Vamos a dispararle. ¡Vamos! ¡Ah, por fin! ¡Uno, vale! ¡Un otro Shepard destruido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi, casi me mata! ¡Casi, casi! ¡Madre mía, me ha dejado! ¡Fino, fino! ¡Vamos, sal de caña! ¡Vamos! ¡Aquí todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, estamos aquí! ¡Vamos la vuelta! ¡Y no, esta construcción es un poco... ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, y el viento ha desaparecido también. Joder, ¿no? Ah, pobrecito, tío. Una sorpresa tras otra. Bueno, antes hay que explorar un momento. A ver si hay algo por aquí. Vale, ha entrado por ahí, ¿no? Vale. Aquí no hay nada. Tampoco. Y al otro lado no creo que quede nada. ¡Ey! No puedo hacerlo solo. Que alguien me ayude. Venga, a levantar esto. Muy bien, muy bien. Molto BN, Molto BN. Estoy orgulloso de vosotros. Vamos. ¿Dónde está eso? ¡Ey! 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 Se ha superado, solo la atención. Tu no me destruye. Mexican. Escena. Alcoco... ¡Qué bueno. ¡Vamos! ¡Ayy, ayy, ayy! Me he levantado justo cuando estaba apuntando, no, qué mal, no pasa nada, venga, otra vez. No sé si coge el Franco entonces. Si, esta se queda ahí, que sea de suerte. No están los Franco. Hay una ahí. Ah, he fallado, maldita mujer. Vale. Ahí está, vamos. Ah, me he equivocado de rápido. Ah, mierda, hay más que ahí. ¿Alguien más hace eso? ¿En serio? Ahora. No necesito moverme. Ah, puto misiles, venga. Ah, me he quitas. Ah, me he quitas eso. Ah, me he quitas. Ah, me ha quitas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Esto está muerto! ¡El principal problema! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Si puede ser tan difícil pero! ¡Que caos! ¡Que madre! ¡Vale! ¡Ven, ven, ven! no hay munición por aquí en ningún lado, tío mierda vamos 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 vale vamos 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 no no me he fijado si los marcaban así los recuerdos o bueno los coleccionables joder así que de momento bueno aquí hay munición no me dejo coger porque voy a tope aquí tampoco de momento sé que hay alguno por aquí porque no he cogido ninguno en esta zona y tiene que haber alguno sí o sí no 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 y volvemos al rey ¡Suscríbete al canal!